Gracias, señor presidente. Nuestro gobierno del Frente de Todos asumió la conducción del país hace escasamente 9 días. Un país azotado por la desocupación, por la pobreza, la indigencia, y el hambre, señor presidente. Y esto se agravó por el impacto de las políticas neoliberales. Y si no, acudamos a ver qué dice el Papa Francisco sobre el neoliberalismo. Estamos, señor presidente, frente a una grave situación de emergencia, tanto social, sanitaria, económica. Y nosotros del peronismo, como lo hemos hecho siempre, no podemos ser insensibles ni indiferentes. Este proyecto que nos remite el Poder Ejecutivo Nacional, nuestro compañero presidente, contiene una serie de acciones. Primero, para estabilizar la economía. No podemos permitir que siga cayendo la economía. Pero debemos también estabilizar la crisis social y salir paralelamente en ayuda de millones de argentinos, la gran mayoría niños, adolescentes y ancianos, que hoy están sufriendo y mucho. Pero, señor presidente, como nos acercamos a Navidad, quiero decirle a los jujeños y a todos los argentinos, de que hemos renovado la esperanza. Hay esperanza en la Argentina. Porque este proyecto sienta las bases de un cambio de rumbo profundo para nuestro país y para el futuro de nuestro país. Acá estamos dejando de lado un modelo perverso de especulación financiera y fuga de capitales. Y si no, permítanme y quiero que me digan algo sobre lo que está pasando acá en los bancos acá en esta ciudad capital. Donde, con este modelo, los banqueros ricos se han hecho muchísimo más ricos. Pero lo triste para nosotros, los provincianos, cuando venimos acá y recorremos el microcentro, ver a los pobres durmiendo en los cajeros automáticos de los bancos. Ese es el modelo neoliberal y de especulación financiera. hay esperanza en la Argentina. Estamos sentando las bases de un nuevo modelo. Un modelo que representa y que tiende a ir hacia un orden social justo. ¿Qué es el orden social justo? Un modelo que se sustente en el trabajo, en el esfuerzo, en la producción, en la educación. Y hablar del orden social justo significa premiar al que trabaja, al que se esfuerza, no al sinvergüenza, al estafador, al usurero. Que en mi provincia hay muchos usureros y quiero denunciarlo esta tarde. Que se aprovechan de los empleados públicos, de los jubilados, que lo hacen firmar pagaré en blanco, señor presidente. Esta es la inmoralidad que hemos llegado a esta Argentina. Injusta. Pero también, señor presidente, acá, mire, no puedo dejar pasar lo que dijo el expresidente de la Comisión de Presupuestos, diputado Rosarino, que no sé si está presente, pero bueno, lamento que no esté en este momento, porque oportunamente le había hecho una propuesta y la hice pública, hice una carta abierta a todos los argentinos. ¿Y qué es lo que proponía yo? Por supuesto, cumplí la formalidad, la presenté en la Comisión de Presupuestos, también en la Comisión de Finanzas, tengo el recibido, y le pedíamos esto, yo le pedía esto, que justamente tratemos o trate, él tenía todas las posibilidades, porque el presidente tenía en la mayoría, de tratar el expediente que venía con media sanción del Senado, caratulado como ese, 633 del 2016, que era justamente de recuperar las facultades delegadas. Entonces, yo veo que tienen tanta preocupación por las facultades delegadas y no hicieron nada, no quisieron recuperar las facultades, no quisieron cumplir la Constitución. Y al final del cuento, cómo terminó esta historia de terror. Dos personas, el presidente y el ministro de Ojovne, hipotecaron el futuro de los argentinos, decidieron solitariamente y a espalda de este Congreso, contraer una deuda de 44.400 millones de dólares. Ahora, les pregunto, señores legisladores de la oposición, ¿qué hicieron con los 44.400 millones de dólares? Porque no tenemos mejores caminos, porque no tenemos mejores hospitales, porque no se ha continuado la revolución industrial que hizo el peronismo en la Argentina, porque no han mejorado la infraestructura educativa, porque los jóvenes no tienen cómo estudiar, porque no han mejorado la dignidad, las condiciones de los niños y no han luchado ni han erradicado la pobreza en la Argentina. Tuvieron todas las posibilidades y las de espilfarrar o la timbiaron en una palabra. Finalmente, señor presidente, quiero leerles porque también... Diputado, su tiempo. Sí, un minuto, señor presidente. Ya se pasó un minuto. Está bien, señor presidente. Quiero leerles un cuento porque Perón era magnífico. Tenía una gran chispa. Miren lo que decía Perón. Escuchen, por favor. Diputado, está pasado su tiempo. Gracias.